Bontad de Chonan, Bontad de Pueblo de Kosovo. Mi nombre es de presentación, soy Jopi Aya, vos han conocido, que me está un luchador para el beneficio de gente nueva. Pero ahora que me tengo una preocupación, ¿cómo nos hace para cambiar la mentalidad que no está juntos? Entonces, no es que copia tus cosas que otros están haciendo. Vos no quedan auténticos. ¿Qué es? Me tengo que hacer una copa, vos vas a curar y vas a hacer. Ahora tú le dices una cosa, ¿qué hora voy a tener mi propia identidad? ¿Qué hora está a vos mes? Bontad de Chonan. Bontad de Pueblo de Kosovo. Verte que la noche no está en nuestro Bedoyo, pero, no le vas a pagar menos. El Bedoyo Gracias por ver el video.